La UAD y el Centro Internacional de Excelencia de las Naciones Unidas en Administración Sostenible de Recursos llevaron a cabo la firma de un convenio que sienta las bases para realizar acciones enfocadas en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El rector Guillermo Mendoza presidió el evento con Ulises Nery Flores, director ejecutivo del organismo ICSRM, en donde manifestó que este tipo de alianzas fortalecen la sinergia que está haciendo la universidad en la temática de los objetivos de desarrollo sostenible. El líder universitario expresó que en el inicio de su administración y estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional, se han tomado en consideración estos objetivos y se busca permearlos en la comunidad universitaria con la idea de crear y fortalecer la cultura de la responsabilidad social como parte del quehacer de la Casa de Estudios. Los Centros Internacionales de Excelencia en Administración Sostenible de Recursos son una red colaborativa de organizaciones centrada en apoyar la gestión sostenible de los recursos necesarios para el desarrollo, alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París. Paraguat informa Christopher Mora.